Hola a todos yo soy Hugo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno amigos el día de hoy volvemos a los vlogs, volvemos a los eventos. Ya escucharon, ya escucharon. El día de hoy va a haber jales aquí en Veracruz, a rancones y la verdad son completamente ilegales ahora sí, bien organizados y todo y hay por categorías y todo ya no vamos a apurar porque venimos un poquito tarde y vamos a comprar las entradas todavía pero pues vean el nivel de coches que hay todavía. Miren amigos por ejemplo este Miata va a participar y este Miata ya trae turbo, la verdad sinceramente no sé en cuántos caballos ande pero pues vamos a ver qué tal le va, tenemos su sweep y ahorita le vamos enseñando más o menos lo que hay. Pues todos saben cuál es mi coche favorito, el Nissan GT-R y por suerte el día de hoy va a correr uno muy muy modificado, creo que va contra un S3 también que está muy cabrón, entonces vamos a ver qué tal le va, tenemos un Corvette, un Shelby GT500, a esta madre tengo fe. Sí, 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 son engañosos, son engañosos ¿verdad? A esta madre. Y pues al parecer siguen llegando todavía los coches ¿eh? Audi GT-R, se acuerdan que este ya lo grabamos una vez, ya lo probamos, si no por aquí al final les dejaré el video. RS3, también le tengo fe a este ¿eh? Y vean, creo que contra este es contra el que va a correr el GT-R. La verdad se ve que está muy muy chocheado, entonces vamos a ver qué tal le va. RS3, y miren, este también me emociona mucho, no sé qué tal le vaya a ir, pero está corriendo, miren, no sé qué tal le vaya a ir, pero qué bonito está. Bueno amigos, ahorita les voy a grabar ya los demás coches, porque ya están empezando los jales y pues quiero grabar lo más que se pueda. Ahorita les voy a enseñar también un Supra, que pues me encanta el Supra, ya saben, el MK5. Vamos a ver qué tal le va también a este, y ahorita a ver si vuelve a encontrar el GT-R. Miren amigos, aquí tenemos el GT-R, creo que se hacen una prueba todavía, a ver qué tal sale, pero qué hermoso está, y la verdad está súper súper chocheado. Ya tenemos un corvette también. Bueno, ya andamos en las gradas, y ahorita están haciendo los, como, corriendo nomás, así como reconoció. Recimiento, así pruebas. Bien, ya tenemos un corvette. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Date dos más! ¡Qué tío! ¡Uhhh! ¡Lo que están haciendo todos los pilotos es conocer! ¡Uhhh! 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 ¡Date dos más! ¡Date dos más! ¡Date dos más! Ahorita están en pre-activición, pero vean esto. ¡Date dos más! ¡Prevenidos! Supra contra Formento ¡Date dos más! ¡Date dos más! ¡No creo! ¡Vamos a este! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Prevenido acá! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Date dos más! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! 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 Bueno amigos, esto fue solamente la fase de nuevas fuerzas, la que estuvieron calando la fiesta, porfue como lo vio, estaba muy mojada, entonces como que estaba hace un tiempo, para que la pista quedara bien, y pues ya ahorita si van a estar las carreras de verdad. Y es decir, vamos a iniciar las competencias. oficialmente amigos, se probó a una Golf contra una Formentor por favor un llanto horrible un llanto horrible y aparte se protege vamos a seguir en el hale por el que vine amigos el GTR con tal alertas otra vez ojito, ojito que jodido mi balde, no me has calzado por las otras manos ¡Va a ganar la remeta, güey! ¡Faul! 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 Vean, ese Formento no trae ni cofre Vamos a ver que tal le va a contra el F3 Yo le voy 100% a la Formento ¡Faul! 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 ¡Excelente salida de los competidores! ¡Vamos a ver quién gana por poder! La salida fue muy pareja. Ahorita ya pasaron todos los de la categoría integral y ahorita van a correr los ganadores para que al final solamente quede un solo ganador. Ahorita va la gol para la tormenta. ¡Sala la siguiente competencia! ¡Ganada, Golf! Ahora tenemos Aoi TTRS contra RS3. TTRS contra RS3. Nueva generación, eh. Consigue un Audi S3 contra un Mercedes A45S, eh. Vamos, ya le doy al Mercedes, al Mercedes. ¡Sale! ¡Prevenido! Alinear, alinear derecho. ¡Carguen! Puro foul, eh. Vamos a una Blazer contra un S3. Pero la verdad, el S3 salió durísimo. Pero la verdad, el S3 salió durísimo la esposada. Entonces yo creo que se la va a llevar el S3. Aunque la Blazer está muy, muy cabrona. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¡Ganamos, Golf! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos a mamarnos! El S3. El Audi TTRS que ya grabé anteriormente. Vamos a correr ahora aquí. Contra el Golf. Se lleva al blanco ese. ¡Ganamos! 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 Este carro no va a estar chido. Es una Audi TTRS contra el A45 este. Ya salen mal estos. Ya que siguen su madre. Ya que siguen su madre. ¡Ganamos! 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 Es el segundo lugar. Blanco contra negro. Vamos a quitarle un poco. ¡Mierda! 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 Tampita lleva su regalito. ¡Mierda! ¡Mierda! Audi S3 contra Golf. Ya la semifinal. ¡Ganó el Golf! ¡Ganó el Golf! ¡L ownート! ¡K! ¡Mierda! Amigos esta es la final, se te voy a integrar TTRS contra Gol Salió mal, salió mal Salió mal el Golf Salió mal el Golf Salió mal el Golf Ya viene la categoría libre y ahora va Audi S3 contra RS3 Salió mal el Golf Yo le voy al RS3 No se que traiga el RS3 pero le voy al RS3 Si volvemos a la prueba ¡Negro! ¡Para, para! ¡NO! ¡Negro! ¡Negro! ¡Si lo paso, si lo paso! ganó el RS2 ganas PPRS este es uno de los cargos que más me interesaba es una Audi R8 contra un S3 pues el S3 trae todo todo lo que le puede meter al S3 lo trae entonces va a estar muy chido tipo de R8 que hay con los vehículos que van a participar que no sean del fin, que no sean corredores por favor, detrás de la valla bello, eh? viste que están haciendo las pruebas para salir el S3 creo que ganan el S3 al Audi R8 se ve muy cabrón el S3 de F7 que por fin lo cambió me atacó mal pero de F7 me cayó rápidísimo ¡Adiós! ¡Salirán de Manuel Morroy! ¡Desgraciadamente el CTMS es muy rápido! ¡Pero qué buena reacción! ¡Va a seguir un jalezote, un jalezote! ¡Vean! ¡Y tengo sobrillita aquí eh! ¡A gusto! ¡A gusto, vale! ¡Prevenidos! Yo le tengo fe a esa camioneta, yo le tengo fe a la camioneta. ¿Esto cuál es? A la roca también. A la roca, vos. Si no pega, si no pega, piensa de estar pegando once. ¡A la hora de vista! A la roca, a la roca, a la roca, a la roca, a la roca. ¿Cuál es la categoría libre? La final levantada. Ha liberado el lado derecho. A mi lado derecho, pendiente. Ha liberado el lado izquierdo. ¡El PT ganó el PT! ¡El PT ganó la semifinal! Grupo ENSA, disto presente. Mira, de Corvette. La primera edición. Cuarta edición. ¡Armarado para tú! Estos y son cables. Estos y son cables. Shelby GT500 contra Corvette C8. No, se lo va a llevar, por fin, el Penguaje de C8. ¿El C8 tuágica recida es? La salida se le va a llevar el C8. Palópticos, palópticos. Tal vez salida se la lleva el C8, vemos a la arriba, yo siento que se la va a llevar el C8 de arriba, vamos a ver, vamos a ver, a menos de que salga muy muy ponchado, se la creemos. Corvette aliviate, aliviado a los ganchos listos. Amigos, gano o pierda, el Supra MK5 es de mis coches favoritos, está como en mi top 3, 4 por ahí. Qué hermoso está el Supra. Va contra un Charger, va contra el Escolta, pero vamos a ver qué tal. Prevenido. Ahí va, ahí va. Prevenido. 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 No, ven, ven! No, ven! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A la nueva camioneta! ¿Eh? ¿Verdad? ¡A ver! ¡Por 28! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! Es que llevamos un Supra, güey. Debemos dejar el ZD1 Camarón ZD1 y un BMW 135 En la parte de atrás En la parte de atrás, por favor. Vamos a colocarnos en la parte de atrás Lo que no tenga que ver con el team Pero este BMW está chocheadísimo. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué nervioso es! ¡Bien! ¡Se patinó un chingo! ¡No, la segunda, la parte! ¡Sí, tu barba! ¡Vamos! 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 A la izquierda, preparados, salen. A la izquierda, preparados, salen. A la izquierda, preparados, salen. A la izquierda, a la izquierda, salen. A la izquierda, salen. Miren, me vine de arriba del C8 ahorita porque le vamos a poner la cámara para grabar desde adentro. Amigos, aquí los dejo con el Corvette C8. Ya me voy para la grada. Va a correr porque tiene que correr solo. Esperemos que la vaya bien. Es la final, ¿verdad? Sí. A ver, doble. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Noel Civic!